Ha salido un nuevo leak del nuevo personaje de Smash en 4chan. Hola, soy Green Retro Man, desarrollador de videojuegos independientes y animador. Ahora les vengo a contar de una filtración que salió en 4chan. El nuevo personaje de Smash, como todos ya saben, es de ARMS. Muchos piensan que va a ser Spring Man. Sin embargo, yo creo que va a ser Min Min. ¿Y saben por qué? Por este nuevo leak que les voy a enseñar. Miren, si se fijan bien en este video, pueden ver que la... Ah, tonto Minecraft. ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Hoy vamos a jugar Minecraft. ¿Y adivinen qué? ¡Ahí hay un Creeper! ¡Oh no, me va a atacar! ¡Oh no! ¡Qué asustado estoy! ¿Vieron los movimientos? ¡Aso! ¿Se veía súper bien? Yo creo que esta nueva filtración sí es real. Así que, bueno, nos vemos para el siguiente video. Bye. ¡Feliz! ¡Feliz! Tングces